El exalcalde de Cancún, exdiputado, exerreo, Juan Ignacio Chacho García Salvidea, se encuentra entre los más 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios que poseen cuentas secretas en paraísos fiscales. Una investigación periodística muestra cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por las agencias tributarias de cada país. En los Pandora Papers se detallan las técnicas para evitar y eludir el pago de impuestos a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasmas. En estos Pandora Papers aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador y figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, así como miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde. Para Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.